Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. En esta ocasión quiero compartirles rápidamente un poquito del servicio que entregamos el fin de semana para esta hermosa quinceañera. Nos ha tomado bastante tiempo el día de hoy poder realizar todo el trabajo, ya que son varios detalles. Fue la decoración de la mesa principal, la decoración del salón, la decoración de la entrada hacia el salón, el montaje de las mesas. Pero bueno amigos, por fin hemos terminado y gracias a Dios hemos obtenido un muy buen resultado en el esfuerzo de la entrega de este servicio. Ya nuestros clientes han venido a revisar el lugar, a ver cómo quedó todo y gracias a Dios les ha encantado cómo ha quedado. Y a nosotros también bastante, bastante nos ha gustado el resultado. Ojalá que ustedes puedan tomar algunas de estas ideas para sus próximos eventos. La decoración del techo de este salón es lo que más nos ha gustado. La verdad es que ya habíamos trabajado anteriormente en este salón varias veces, pero no habíamos realizado este tipo de decoración del plafón del salón. Y pues bueno amigos, quedó muy muy bonito la combinación de los tonos que nuestros clientes nos requirieron. Plateado, palo de rosa. Ha quedado muy muy bonita la combinación. Amigos, si les gustó este corto video no olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Yo los bendigo amigos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.